Con el objetivo de seguir apoyando a las familias de escasos recursos del municipio de Gorillilla, la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Michoacán, Paula Edith Espinosa Barrientos, entregó dotaciones alimentarias, cobijas y otros artículos a personas en situación de vulnerabilidad. En la localidad, la funcionaria distribuyó juguetes, sillas de ruedas y paquetes de útiles escolares, además de comprometerse a suministrar desayunos fríos por 30 días y alimentos para dos comodadores comunitarios. Espinosa Barrientos recordó que es una instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya brindar servicio y ayuda a la población vulnerable de esta zona del estado, con lo que el sistema DIF Michoacán ha mantenido coordinación con las secretarías de gobierno y del bienestar. Informo para Red 113, Javier Mogaña.